¿Qué tristeza dejaste en mi alma al marcharte dejándome solo? Hay dolor en mi ser por tu abandono y una grande y triste soledad Estoy llorando porque no puedo aguantarme, me dolió mucho haberte perdido Yo te quise y te quiero todavía y aún te llevo dentro de mi corazón No hay noche que no te sueñe junto a mí, ni un día que yo no esté pensando en ti Aún te espero y te esperaré por siempre, pues para siempre mi amor para ti será Y yo sin ti soy barco a la deriva Sufro mucho desde el día de tu partida Mi voz te llama y mis ojos por ti lloran Aún conservo la esperanza de que vuelvas No importa cuándo tu lugar vacío está Es por eso que nunca me he movido Todavía vivo en el mismo lugar Tú para mí eres todo en la vida Y yo sin ti soy barco a la deriva Y yo sin ti soy barco a la deriva Sufro mucho desde el día de tu partida Mi voz te llama y mis ojos por ti lloran